Unión es mi casa, acá crecí y me formé, sentí que me necesitaban y decidí volver. Nosotros te necesitamos a vos. Las soluciones más sabrosas tienen como secreto el mejor pollo. San Andrés, crianza natural, sabor especial. ¡Suscríbete al canal! El segundo bloque de la vida color de Unión y en este bloque íntegramente dedicado a las inferiores de AFA. Quedate prendida la tele porque vas a ver una nota muy interesante con el profe Alejandro Curcio y también los goles de las inferiores. Se revisaron los objetivos, pasó a ser prioridad la primera de la liga, donde se lo tomó como una tercera división. Que no tenemos y donde juegan los chicos que fueron pasados al plantel profesional y donde tiene prioridad sobre todos los otros chicos que están pintando, digamos. Lo hacíamos en cuarta división, ese era el objetivo. Al cambiarse la liga, tengo que reconocer que es bastante competitiva y que a lo mejor se presta el roce y la presión para que sean más competitivos. A diferencia de AFA, que es lo que le da al jugador es el ritmo. ¿Se elige la primera de la liga por una cuestión de edad? Porque a lo mejor ya en cuarta no pueden jugar o por una cantidad de partidos de contrato. No, sí, por eso y por la intensidad que se está jugando y los distintos equipos que se ven reforzados y hasta juegan por encubiertos en algún dinero. Bueno, Ale, ¿cuánto tiene que ver el trabajo que están haciendo Pumpido y Ali para con tu trabajo? Me refiero a que se están promoviendo muchos chicos de inferiores. Bueno, debutaron Subrigan, debutó Maidana, debutó Acosta este campeonato. ¿Están debutando de a poco muchos chicos de las inferiores? Sí, Suárez también. Suárez y después está Caprio. O sea que es el eslabón que a lo mejor no estaba faltando y que a lo mejor no se veía en cuarta división. Y ahora con este impulso que nos da Aneri y su gente y todas las expectativas que está creando en el club, eso se ve a la vista, está a la vista. Nos viene muy bien el fútbol amateur. Tuvimos que desmembrar algunas categorías, por ejemplo la quinta, en función de que los jugadores, es de tratar de ubicar a los jugadores en primera división y que tengan el roce necesario. Y bueno, con ese objetivo se están haciendo las diferentes modificaciones. Vos que convivís con los chicos del club, ¿es un incentivo especial? Primero que se les saca vida y segundo que estén dos referentes del club como Aneri y como el turco. Y la prueba está a la vista. Es una motivación, saben que las puertas están abiertas y que al que trabaje como corresponde, el que tenga la disciplina, puede llegar en cualquier momento. Llegaron todos los que vos nombraste, Acosta, ahora Surbrigen y Maidana, que muchos al comienzo de mi trabajo me decían que no había marcadores de punta. Y fijate ahora, faltando casi menos de un año, ya se están viendo los frutos. ¡Gracias! ¡Gracias! En una nueva jornada de inferiores pertenecientes a la Asociación del Fútbol Argentino, la vigésimo sexta, el Tate se medió ante sus pares de Gimnasia y Grima de la Plata. En Santa Fe jugaron las categorías mayores, siendo el estadio Super Manuel Corral el elegido, mientras que las menores jugaron de visitante en el predio de estancia chica. En Santa Fe, el saldo fue positivo, el Tate sumó 4 de 9 puntos posibles. La cuarta división, dirigida por Diego Mosset, se impuso por 1 a 0. El gol del equipo Tatengue fue convertido por Pablo Oliveira. En quinta división, se vio la única derrota de Unión en el Super Manuel Corral, ya que los conducidos técnicamente por Reinaldo Bonesso cayeron en un partidazo por 3 a 2. Los goles de Unión fueron obra de Damián González. Por último, en Santa Fe jugó la sexta división, que sumó un punto tras empatar 3 a 3. Para los dirigidos por Alejandro Trionfini, se destacó la presencia goleadora de Ariel Lederos, quien fue el artífice de los 3 goles Tatengues. En Buenos Aires, hubo la misma cantidad de cosecha, es decir, 4 sobre 9 puntos posibles. Las categorías que sumaron puntos fueron la novena y la octava, mientras que la séptima división de Marcos Caposetti cayó derrotada por 2 tantos contra 0. En novena, dividieron puntos tras igualar en 1, marcando Brian Fleita para el equipo de Diego Velázquez, mientras que el único triunfo en Buenos Aires fue el de la octava división. Los chicos de Martín Ligori derrotaron por 2 a 1 el gimnasio de Esgrima de la Plata con gol de Víctor Gómez Vara y el restante en contra de un defensor tripero. Vale destacar que para esta fecha las divisiones inferiores de Unión utilizaron por primera vez en sus 6 categorías la nueva ropa de la indumentaria TBS. ¡Suscríbete al canal! Siempre muy atento y siempre colaborando con la vía Color de Unión, el profe Alejandro Curcio hablando de las inferiores de nuestro querido Unión de Santa Fe. Antes de ir al corte, ir a los comerciales, a la pausa, te muestro lo rápido que es hacerte socio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!